18.000 pesos para AUH septiembre. Los titulares de AUH podrán cobrar un extra de 9.000 pesos a través de la entidad correspondientes a la tarjeta alimentar y ese monto, en algunos casos llega hasta 18.000 pesos. Esta política complementaria está siendo impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social desde 2019 con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos y a la alimentación saludable. Con el paso del tiempo y la suba de la inflación, el monto fue variando y ahora los beneficiarios podrán recibir hasta 18.000 pesos, en el caso de los que tienen tres hijos o más. En efecto, por el programa de refuerzo alimentario, tarjeta alimentar, las personas titulares de la AUH ANSES cobran un monto máximo que alcanza los 18.000 pesos. Con un hijo o hija menor a 14 años cobra 9.000 pesos. Con dos hijos o hijas menores de 14 años cobra 13.500 pesos. Con tres o más hijos o hijas menores de 14 años cobra 18.000 pesos. Cabe señalar que no será necesario presentar ningún formulario para anotarse en la tarjeta alimentar de desarrollo social que entrega la ANSES. Simplemente tendrás que cargar todos tus datos personales en mi ANSES y verificar los vínculos familiares del titular como de su grupo familiar. Es muy importante que todos los datos personales de las madres que reciben todos los meses el plan de la Asignación Universal por Hijo, AUH, presenten el formulario o libreta AUH con los controles de salud y educación de cada uno de sus hijos. De esta manera, es más sencillo anotarse para recibir la tarjeta alimentar.